Partido muy complicado el que se le presenta al Recreativo de Huelva este domingo a partir de las 12 ante uno de los equipos más en forma de la categoría y serio aspirante al ascenso a segunda división como es la Hoya Lorca. El conjunto albiazul que tras sumar cuatro puntos de los últimos 12 necesita reencontrarse con su afición y con el camino de la victoria para salir de unos puestos de descenso en los que ha entrado por primera vez en la presente campaña tras perder el pasado fin de semana en Mérida. Pero no lo va a tener fácil ya que enfrente estará un Lorca que apuesta fuerte esta campaña y que ha ganado seis de los últimos ocho partidos lo que lo ha colocado tercero en la tabla con 27 puntos y con opciones incluso de asaltar el liderato. El cuadro murciano no pierde desde el 25 de septiembre ante el Melilla y solo ha perdido un partido a domicilio en lo que se lleva de temporada ante el Murcia. Yo creo que tenemos que buscar esa solidez, esa regularidad en el juego. Creo que aquí en casa la mayoría de los partidos hemos manejado más el partido en sí, el tiempo con el balón que el rival pero no hemos estado muy acertados en varios partidos porque hemos quedado la partida a cero en algunos de ellos. Entonces lo que queremos buscar, esa solidez y esa regularidad también de cara a gol que es un poco lo que nos está penando para no conseguir puntos. De cara a este encuentro, Pavón, que no se va a poder sentar por quinta jornada consecutiva en el banquillo al no haber acuerdo con Alejandro Ceballos, no podrá contar por sanción con Rubén Gálvez, el portero y José Alonso, el central, por lo que Ubay y Luzardo apuntan su primera titularidad en el nuevo colombino mientras que Mario Marindani, Molina y Ale Zambrano van a continuar en la enfermería. Las últimas sensaciones son buenas, sobre todo de los dos últimos partidos y toca eso, toca ganar para alejar fantasma, para coger confianza. Yo creo que al equipo lo que le falta es un poco eso, esa autoconfianza, creer que hacemos muchas cosas bien porque esa es la verdad y sumar en puntos que también es otra realidad y nos hace falta. Se espera un buen ambiente en las gradas por parte de una afición, la recreativista que está deseosa de llevarse ya una alegría entre tantas malas noticias.